Bueno, vamos a otras informaciones. El Servicio Nacional del Consumidor está monitoreando el cumplimiento de las condiciones de los créditos hipotecarios. Esto ante el alza de las tasas de interés. En lo que va del año ya han recibido 47 quejas asociadas a incumplimiento de acuerdos o condiciones de contrato con los bancos. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Lucas del Villar, director nacional del CERNAC. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Patricia. Muy buenos días. Sí, primero me gustaría conocer la percepción que tienen respecto a si han recibido más consultas, más reclamos, desde que ha ido en aumento la tasa de interés. Bueno, efectivamente ya acumulamos más de 100 reclamos que se han recibido principalmente en relación a lo que dicen los consumidores, que son modificaciones unilaterales de las condiciones. Estos cambios de las condiciones se han argumentado por parte de las instituciones financieras, obedecen al aumento de la tasa de interés, lo cual evidentemente que es conocido por todos. Pero recordemos que la ley es clara y establece que toda empresa debe respetar estos términos y condiciones. Y en materia financiera, digo, esto se establece en la cotización, que consta de una hoja de resumen, y por tanto esa tasa no se puede modificar al momento de firmar la escritura, que es el término del proceso que realizan los consumidores. Ya, o sea, importante ese dato, porque cuando alguien va a pedir un crédito hipotecario, tal vez consulta en distintas entidades bancarias, va recibiendo información, correos electrónicos, pero luego cuando ya va a concretar este proceso viene otra instancia, ¿no? ¿Cuál es ese papel que se supone es el que determina después ya todo lo que se compromete y que no se puede modificar? Bueno, el Senac está realizando un monitoreo de lo que está ocurriendo en este mercado, de que las condiciones se cumplan, y efectivamente, como tú señalas, hay un momento en el cual ya queda acordada las condiciones. Eso se llama cotización independiente que la institución financiera le dé otra denominación. La cotización es básicamente una oferta donde se propone al cliente, al consumidor, ciertas condiciones del crédito. La carga no al equivalente, la tasa de interés, y el consumidor tiene siete días para aceptarlo. Una vez que lo hace, eso ya es vinculante para la compañía hasta el momento de firmar la escritura, donde evidentemente eso queda ya perfeccionado. Pero lo importante es que muchos consumidores señalan que la institución financiera no la entrega con la denominación cotización. Y aquí lo importante no es el nombre, lo importante es que luego que el consumidor, que el cliente acompaña sus antecedentes comerciales y le hacen una oferta, ya nominativa, es decir, con su nombre o con su RUT, eso ya constituye una cotización de acuerdo a la ley. Independiente del nombre, entonces, que le vayan a dar. Y ese documento, ¿no necesariamente tienen que haberle colocado una firma o algo así? Bueno, la ley lo regula de forma bastante estricta, tiene que tener una hoja de resumen, una serie de antecedentes. Pero esas son infracciones que el CERNAG está monitoreando también y que ha denunciado a más de cinco instituciones financieras en el último tiempo por esos incumplimientos. Pero es muy distinto que se genere ese incumplimiento a que no constituya una cotización y que por tanto puedan desatenderla o cambiar las condiciones. Vamos a decir que son dos tipos de falta distinta, digamos. Claro, o sea, pero la persona que por ejemplo ahora vaya a cotizar, que vaya a conversar con distintas entidades bancarias, ¿qué es lo que debiese exigir cuando ya se decide por una de ellas y va a recibir ahí algún documento? Bueno, lo primero que hay que distinguir, desde el año pasado ya entró en vigencia la ley de portabilidad financiera. Los que se quieran portar, el trámite es más sencillo, está todo debidamente reglado y de hecho esta hoja de cotización de portabilidad es inalterable porque hay una regulación, como decía, más exhaustiva. Ahora, ¿qué ocurre cuando un consumidor quiere tomar por primera vez un crédito hipotecario? En este caso, evidentemente tiene que hacer primero la simulación, que es la consulta informal anónima, digamos, de cuáles son las tasas que ofrece la institución financiera, pero luego ya cuando acompaña antecedentes comerciales y la institución hace una evaluación de riesgo, normalmente se le piden las cotizaciones, referencia a cuáles son los activos, los ingresos que tiene, el contrato de trabajo, por ejemplo, y la compañía ya le hace una oferta específica de tasa, ya estamos hablando de una cotización. Y ahí el consumidor tiene siete días para aceptar esas condiciones. Si las acepta, ya queda determinado cuál va a ser la tasa que se va a aplicar y demás condiciones, independiente que el proceso de firma tome más tiempo. Y eso es muy importante que los consumidores lo sepan porque eso es precisamente lo que ocurrió en el último incremento importante de tasa. Estamos hablando de principios del año 2020, fines de 2019, y el SENDAC llegó a un procedimiento voluntario con una institución bancaria obteniendo más de 20.000 millones de pesos en compensaciones para casi 4.000 consumidores que vieron aumentadas sus tasas de interés al momento de firmar las criaturas. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué explicaciones están entregando las entidades bancarias cuando se hacen este tipo de modificaciones? Bueno, en general hemos visto distintas reacciones. Algunas instituciones han respetado las tasas acordadas a través de la cotización, independiente de la denominación que utilicen, y hemos visto algunos casos a través de los reclamos de instituciones que señalan, digamos, que tienen derecho a, supuestamente, una posibilidad de modificarla. El SENDAC está fiscalizando y ha asfixiado a prácticamente la gran mayoría de instituciones financieras, todas las que presentan reclamos, por cierto, y hay que recordar que en una ocasión anterior el SENDAC ya denunció a cinco instituciones ante la justicia y obtuvo estas compensaciones para un grupo muy considerable de consumidores que se dieron afectados. Claro. Yo preguntaba ahí qué explicación entregaban, porque leía en redes sociales que algunos comentaban que dentro de los argumentos que les entregaban era que no, en realidad, la tasa de interés se fijaba en el momento de la escritura o más cerca de esa instancia, que sabemos que ahí transcurre un tiempo para que aquello ocurra. Sí, es un error común y la regulación en algún momento no lo establecía. Hoy es bastante claro, hay una ley y hay un reglamento que lo regula. Ahora sí vale la pena señalar que las instituciones financieras en Chile tienen la posibilidad ante circunstancias extraordinarias. Cuando hay cambios sustantivos en las condiciones de mercado, interno o externo, pueden rechazar una operación de crédito, pero eso debe ser acreditado y normalmente eso se hace por vía judicial. Sí, vamos a intentar ahí retomar el contacto con Lucas del Villar, director nacional del CERNAC, que nos estaba contando sobre lo que está ocurriendo a raíz de las tasas de interés, las alzas que se han registrado. Hay algunas denuncias de aquellas personas que han visto cambios que denuncian como unilaterales de parte de las entidades bancarias y por lo tanto no están de acuerdo y hay ciertas instancias para poder plantear el reclamo. Vamos a ver si es que podemos no tomar el contacto con él para que nos cuente. Sí, porque de hecho esto del alza la tasa de interés que ha sido noticia en las últimas semanas, según nos comentaba ahí Lucas del Villar, ha generado un cambio. ¿Estamos en contacto nuevamente? Ahí sí, perdón. Sí, 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 no hay problema. Sí, hubo un problema técnico, ahí estamos de acuerdo. Perdón, un reclamo del CERNAC ahí de la empresa de internet, que no funcionó también. Así parece que hubo aquí un problema técnico. No, lo que te comentaba es que la regulación actual es la que determina cuando se perfecciona este consentimiento que tiene que ser respetado al momento de la firma de la escritura de la notaría. Sin embargo, también existe la legislación, la posibilidad que la institución financiera rechace la operación de crédito, no modificarla naturalmente, derechamente rechazarla en la medida que justifique un cambio sustantivo en las condiciones de mercado, sea por alza de tasa o aspectos que han afectado tanto a nivel doméstico, interno o internacional. Eso tiene que justificarlo en un proceso que normalmente se hace judicial y adicionalmente debe restituir todos los montos y los costos que haya debido pagar el consumidor de forma previa. Este procedimiento no hemos visto que se haya utilizado, pero eventualmente existe la posibilidad, pero insisto, tiene que ser informado, se hace judicialmente y tiene que haber restituciones, cosas que no se han verificado y no permiten modificaciones unilaterales. Claro, es distinto, porque ahí es rechazarlo directamente, no modificarlo. Rechazarlo derechamente. Y solo una última duda muy breve, quien a lo mejor no está escuchando y se siente identificado con esto y quiere hacer el reclamo, lo hace ahí a través de la página web del CERNAC, ¿no? Exactamente, a través de la página web del CERNAC está el número 800-700-100 y también existen nuestras plataformas presenciales en todas las capitales regionales y por último, si un consumidor ha resuelto el problema con la institución financiera pero ha visto algún tipo de infracción en esta materia, puede hacer su denuncia en las alertas ciudadanas que están disponibles en la página web del CERNAC y hay un muro incluso de alertas ciudadanas para consultar qué tipo de instituciones han verificado este tipo de conducta. Evidentemente que el CERNAC con ello alimenta su fiscalización pero también se puede advertir que instituciones, al menos de forma preliminar están cometiendo infracciones en general y esta en particular. Muy bien, Lucas del Villar, director nacional del CERNAC, muchas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien. Muchas gracias a ti Patrisa, que estén muy bien. Vamos a otras informaciones.